Hoy en cuarentena desde casa, bien juicioso, y la verdad pues no se me pasó por la cabeza hacer un video acerca de esta pandemia que tanto nos está afectando a nivel mundial. Decidí hacerlo pues porque soy del medio y claramente el sector aeronáutico es uno de los sectores más afectados con esta crisis. Aerolíneas, casas de turismo, aeropuertos y por ende fabricantes de aviones se han visto afectados con este virus. En este video no voy a hablar de lo que ya estamos saturados y sí, hay información importante pero a veces muy imprecisa y excesivamente alarmante. Solo voy a hablar de este como fenómeno mundial que está afectando lo que más queremos los suscriptores de pista a la vista y que es pues obviamente la aviación. Sin duda la industria aeronáutica es una de las más afectadas con lo que está sucediendo y al día de hoy ya hay unas aerolíneas que se han declarado en quiebra. La mayoría de ellas pues algunas son pequeñas y algunas gigantes están agonizando como lo son Catay Pacific, Airways New Zealand, Guantas, Latan y por supuesto los mayores fabricantes de aviones que son Airbus y Boeing. Es lamentable ver como compañías tan sólidas y musculosas pues financieramente hablando en un par de semanas pasaron a números rojos. Las aerolíneas del mundo claman por ayuda para sobrevivir la crisis generada y obliga a mantener sus aviones en tierra. Temor generalizado, cierre de fronteras y prohibiciones de viajes llevaron a anular unos 200.000 vuelos al día de hoy. Para hablar el caso puntual de cada compañía, por ejemplo Boeing, dijo el lunes que está en conversaciones con autoridades de alto rango de la Casa Blanca y líderes de Congreso sobre ayuda en el corto plazo para todo el sector de aviación de Estados Unidos. Las aerolíneas y compañías de transporte de carga estadounidenses han dicho que buscan al menos 58.000 millones de dólares en préstamos y subsidios junto a cambios adicionales a los impuestos, mientras que los aeropuertos buscan 10.000 millones de dólares. Por su parte, Airbus ha anunciado hoy la suspensión de sus actividades en Francia y España, donde emplea a 13.000 trabajadores. Por razones sanitarias, ha decidido detener la producción y el ensamblaje durante cuatro días y espera reanudar en una semana o según la situación. Su caída en la bolsa accionaria es imparable al igual que su competidor Boeing. Por otro lado, Latin Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, dijo el lunes que reducirá en 90% sus operaciones internacionales para hacer frente al brote del coronavirus. La aerolínea también recortará el 40% de sus vuelos domésticos para una disminución total del 70% de sus vuelos. En Asia, la aerolínea Quantas, que busca recaudar unos cientos de millones de dólares mediante la refinanciación de algunos aviones, dijo el martes que planea reducir su capacidad internacional en 90% y la doméstica en 70%, al menos hasta fines de mayo. En cuanto a la aerolínea, Katai Pacific de Hong Kong alcanzó un acuerdo por 704 millones de dólares con el arrendador BOC Aviation para vender y luego arrendar seis aviones Boeing 777-300 y así recaudar efectivo. Además, planea reducir hasta 90% de su capacidad en abril. Air New Zealand dijo que reduciría la capacidad de los viajes a Australia en 80%, desde el 30 de marzo al 30 de junio, después de que ambos países dijeron durante el fin de semana que todos los viajeros necesitarían aislarse durante 14 días después de su llegada. Air France y KLM prevén una reducción de entre 70% y 90% de su actividad al menos en los próximos dos meses. Finalmente, la alemana LuxTanza prevé suprimir hasta 90% de su capacidad de vuelos de largo alcance y mantendrá apenas 20% de su capacidad para los trayectos cortos. Estos son unos ejemplos de grandes empresas que están en situaciones críticas y hoy por hoy todas las compañías aéreas están en cifras negativas y para conservar el efectivo las aerolíneas se están reduciendo vuelos, despidiendo personal, suspendiendo pago de dividendos, vendiendo aviones, transportando carga en aviones de pasajeros. En la historia de la aviación nunca se había visto esto, es decir, en 10 años hemos tenido 10 pandemias y muchos más detalles, pero está batido todos los récords. Para que nos hagamos una idea, incluso ha superado el momento más duro de la aviación que fue en el año 2001, con el mayor ataque terrorista donde la aviación civil fue usada el 11 de septiembre del 2001. Una consultora australiana advirtió, o más bien predijo, que la pandemia del coronavirus llevará a la quiebra la mayoría de aerolíneas de todo el mundo para finales de mayo, a menos que los gobiernos y las industrias tomen medidas coordinadas para evitar esta situación. Y aquí quiero dar mi opinión, y pues no quiero que sea malinterpretada por ustedes ni generar un debate, creo que las medidas que se están tomando son positivas, como dieron de haberse tomado en pandemias anteriores. Lo que no logro entender de esta pandemia es que esta no es ni la más letal ni la de más rápido contagio. Lo que sí ha logrado es que lo que no hicieron los otros virus más agresivos. Algunos ejemplos son el brote de la gripe porcina, que fue categorizada como pandemia en 2009, estuvo en 74 países y afectó a uno de cada cinco habitantes en el mundo, donde los niños eran los más afectados. El VIH ha matado a unas 32 millones de personas y solamente el año pasado mató casi 800 mil personas. La gripe asiática H3N2 mató a 4 millones, la gripe española o influenza que afectó a 500 millones de personas, muriéndose 50 millones de estas, es decir, infectó a un tercio de la población mundial en esa época. De tuberculosis se mueren al año 3.014 personas, al día de hepatitis B 2.500 y así un etcétera grandísimo. Estas cifras que acabo de dar no las estoy dando irresponsablemente para ser ajenos a lo que estamos viviendo ahora, ni para minimizarlo, pues mi recomendación es la misma de la organización mundial y es mantenerse en casa responsablemente, lavado de manos, bueno, eso ya ustedes lo saben más que yo. Por el contrario, doy estas cifras para que veamos la gravedad del asunto y seamos conscientes de todas las recomendaciones del área de la salud y la sigamos al pie de la letra, pues lo principal para mí es quedarnos en casa. Esto está demostrado que es lo que más ayuda a evitar la propagación del virus. Lo que sí me genera una gran duda es por qué este virus, según los expertos y las curvas de evolución del virus, pues no son las más agresivas. Y si hacemos pues una proyección a futuro de lo que va a ser el virus, pues las estadísticas y las matemáticas predicen esto. Esta pandemia no se acercará a valores de las enfermedades que antes mencioné. ¿Por qué está haciendo más estrago que otras pandemias? Sin duda este es el momento más duro para la aviación. Los mercados de acciones están tremendamente afectados. ¿Será que alguien va a salir victorioso de esta situación? Bueno, el tiempo nos lo dirá, pues es relativamente temprano para saberlo. Bueno, y aprovecho este video para saludar a este sector tan invisible como es el personal aeronáutico, que son auxiliares de vuelo, despachadores, técnicos, personal de counter, equipajistas, tractoristas, bueno, etc. A ellos un gran saludo. Están siendo los héroes de las jornadas. Pues la aviación así esté golpeada, todavía sigue caminando, heridos. Pero ahí vamos adelante. Por favor, cuídense y sigan todas las recomendaciones. Igualmente, y no sobra decirlo, le mando muchas fuerzas a las personas del área de la salud que por estos días nos estamos dando cuenta que deberían de ganar más de lo que se merecen. Lo último que quiero decirles es que aprovechemos este tiempo para unirnos como seres humanos y que esto nos va a dejar como aprendizaje a valorar más la ciencia sobre la economía, a desearle el bien y preocuparnos más por nuestros vecinos y al resto de la humanidad para que nosotros también estemos bien. Y esto servirá para darnos cuenta que si yo lo tengo todo y el resto no, pues mi vida también va a estar en riesgo. Que lo que está pasando, pues nos sirva para entender que necesitamos más hospitales que misiles y lo mejor de todo, este virus nos va a enseñar a ser más humanos. Recuerda que soy William Andrés Lozada y este es tu canal. Vista a la vista. Chao, chao.